Estamos trabajando a marchas forzadas también, pues con la búsqueda, con todos los trabajos que se están haciendo de limpieza, federación, estado, municipio. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que se trabaja a marchas forzadas para restablecer paulatinamente la conectividad y los servicios de energía eléctrica e internet en Acapulco. Acapulco va a salir adelante, va a salir con toda la fuerza que tenemos los guerrerenses y que bueno, yo creo que va a resurgir como lo que es, un gran puerto, un gran pueblo y agradecerle como siempre, de verdad que todo el apoyo que nos ha brindado. Vamos a continuar trabajando, presidente, porque Acapulco pues lo requiere en estos momentos, todo el apoyo. Acapulco 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 Acapulco